Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia para mi patia Y arriba y arriba Una poca de gracia para mi patia Una poca de gracia para mi patia Una poca de gracia para mi patia Regga ya, oh, you are Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Break it down Let's go My booty no se limita a la hora de romper su bumbú Y un pulvo más caliente que su ride through Enséñame si tienes la actitud, mami Dar y go, dar y go, dar y go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame si encuentro más, yo te guistro Consumes el temperamento, dame el movimiento, lento, lento ya Rump it, rump it, rump it Regga ya Rump it, rump it Ese cuerpo ya no Rump it, rump it, rump it Regga ya Are you Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it The way she move ya no Rump it, rump it, rump it Break it down Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondo a todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No escondo a todo eso que trae Te paso a sucio, que la que hay Quack, quack, quack Pensaste que ser un mamey No va a dar frey Seguí el escarche Era un mamey Seguí el escarche Era un mamey No da pa' nada Conmigo está frito Leche que es sweet Se le pega a toda la nena Más con D-Tree Yo soy la pesadilla De todos los T-Tree Y hacerte a cabo el magazine Conmigo no te la guíe Pa' del Lister Y tal y te Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Ese cuerpo y aro Rump it, rump it, rump it Rump it, rump it Are you ready? Rump it, rump it, rump it Break it down Rump it, rump it The way she move y aro Rump it, rump it, rump it Break it down Let's go Na 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 China Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Corochela Muserrati, DJ Urban Fish It's official Daddy Yankee Got the records Daddy actor Who's this? Ha 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 ha. Ha 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 ha. It's always better when we're together. It's always better when we're together. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene. I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you. Not so many things we've got to do. Or places we've got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Mmm, we're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Mmm, 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 mmm. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video